Bueno, primero quiero agradecer por la invitación a este congreso, al 14º Congreso Internacional de Educación Superior, y también por permitirme compartir con este panel maravilloso, esta comunidad maravillosa de referentes de Iberoamérica sobre ciencia abierta. Bueno, una precisión primero, no soy doctor, mágister nomás, todavía no soy doctor. Yo quería hacer una reflexión para empezar. Cuando se trata de políticas normativas de ciencia abierta, es como necesario también documentar lo que es esta serie. Y si queremos que las personas, la región, el mundo, sepan los avances en materia de ciencia abierta, acceso abierto, etc., de nuestros países, pues es necesario escribir sobre ello. Y para poder escribir sobre ellos, pienso que es importante que nuestros países tengan una comunidad, no necesariamente grande, pero sí una comunidad empoderada, una comunidad concientizada, y si se quiere, valiente, que quiera escribir sobre ello. Entonces, sobre esta materia, sobre acceso abierto, ciencia abierta política, se ha escrito bastante, han habido muchos documentos que recopilan casos, y probablemente algunos de estos, pues, omitirán casos que existen, o abordarán algunos casos, no con la suficiente profundidad, pero eso no es problema de los informes o de los autores, o mucho menos, sino porque probablemente no tuvieron acceso a esta información, o a las personas o a las entidades que tienen esta información, y lo cual no es igual en todos los países, suele ser complejo en algunos casos. El último documento que pude revisar es este, creo, me parece que lo publicaron en el 2023 finales o inicios de este año, sobre las políticas de acceso abierto en América Latina, el Caribe y la Unión Europea, avances para un diálogo político. Una de las reflexiones que me llevo de este documento, es que cuando vamos a pensar en normativas, en estrategias, en políticas para fomentar la ciencia abierta, debemos considerar dos cosas al menos. La una, el contexto local. Y la otra, pues, el bosque, el panorama global, las problemáticas globales que existen. Bueno, pues, yo me acuerdo, y lo menciono acá en este documento, que cuando salieron las declaraciones fundacionales a inicios de milenio, una de estas era la declaración de Budapest, y entre sus estrategias, una de ellas hablaba sobre el autorachivo, el depósito de los artículos científicos que previamente fueron publicados o aprobados por revistas, repositarlos en repositorios digitales de acceso abierto. Pero claro, afuera hay un mundo. De hecho, hay todo un culebrón, ¿no? Con protagonistas y antagonistas, actores que promueven a capa y espada el conocimiento como un bien público, la ciencia abierta, el acceso abierto, y actores que hacen del conocimiento un negocio redondo y lucrativo para sí mismo a costa del dinero público. Entonces, estos actores, estos últimos, son, pues, los que están, por lo general, un paso más adelante, ¿no? Entonces, cuando salió esto, esta declaración y esta estrategia, pues, surgieron algunas políticas para implementar aquello, y, pues, lo que hicieron estos actores que son, que hacen del conocimiento un negocio redondo con dinero público, pues, empezaron a implementar políticas también para sus políticas de captación, como, por ejemplo, obligar a ceder los derechos de autor para que no puedas depositar tu artículo en un repositorio porque estarías contra algunas leyes, ¿no? Entonces, la ciencia abierta, bueno, ¿cuándo la ciencia no fue abierta? No nos vayamos tan lejos, siglo XVI, siglo XVII, menos mal dije no tan lejos. Cuando surgen la, bueno, la ciencia moderna, las primeras revistas que se publican por las sociedades académicas editadas, por las sociedades académicas puestas al común para las sociedades académicas, y que éstas puedan permitir la evolución de la ciencia con la participación activa de las sociedades académicas. Ahora sí, no nos vayamos tan lejos, o sea, digamos, siglo XX, la sociología de la ciencia nos da el etos de la ciencia, los principios de universalismo, comunalismo, desinteres, desanticismo organizado, pues hablan un poco de esto, ¿no? De el conocimiento de la ciencia para el bien común. Y por esa misma época, también sin irnos, sin movernos de ahí, mediados del siglo XX, pues en la reflexión por el proyecto Manhattan y todo aquello, se empieza a pensar, bueno, ¿la ciencia para qué es? ¿Para qué hacemos ciencia? La ciencia se supone que no tiene que destruir, sino que tiene que construir, ayudar a desarrollar la humanidad. Y claro, producto de esto, salió este informe, la ciencia frontera sin fin, por Warner Bargush, y que básicamente estaba enfocado a abrir el conocimiento y que el conocimiento pudiera ser de beneficio al público en general. Claro, producto de esto, empiezan a financiarse muchos proyectos de investigación, becas, desarrollo de capacidades, etcétera, y la producción pues aumenta y las comunidades científicas no se dan abasto para editarlas, y entonces es ahí donde las empiezan a tercerizar la edición, esto a editoriales comerciales, que luego fueron captando las mejores revistas de la época, y es a donde estamos hoy. Entonces, el dúo dinámico que forjó ese oligopolio de cinco editoriales comerciales, cuatro, cinco, seis, ustedes ya las conocen, pues terminan también forjando un modelo de evaluación, un modelo de evaluación de la ciencia basado en indicadores bibliométricos comerciales que lo único que hacen es basarse en marcas, de revistas de las que ellos también son dueñas, entonces es un negocio redondo. Y entonces todos los países, incluyendo América Latina, que tiene una larga tradición de acceso abierto, de ciencia ciudadana, de infraestructuras abiertas, pues nos vemos atrapados en estos modelos de evaluación basados en estos indicadores comerciales que lo único que ha servido es para nutrir el ego de los investigadores y las investigadoras, y para llenar los bolsillos de aquellas editoriales comerciales que ustedes ya conocen. Entonces, bueno, hicimos una encuesta en Ecuador a propósito del proceso de co-creación de la Política Nacional de Ciencia Abierta, y preguntamos, bueno, si tú quieres publicar en acceso abierto, ¿cuáles son tus preferencias? Y la mayoría, pues, prefirió una revista que tenga en conclusión este factor de impacto más alto, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el etos de la ciencia? ¿Dónde queda esto de la ciencia debe servir al bien común? Pues sabemos dónde queda, ¿no? Entonces, se nos pudre la ciencia, este tipo, hace dos años o tres años, este tipo de noticias son las que empiezan a salir con mucho más frecuencia, y no es que sea una cosa de hace dos o tres años, ¿no? Y empiezan a salir aberraciones otra vez, intentando de... O sea, pasamos del acceso abierto al acceso abierto durado y del acceso abierto durado al acceso abierto diamante, ahí tratando siempre de rescatar el etos de la ciencia y sus beneficios para el bien común. Encontramos cosas como estas, gente que vende papers, ¿no? Para poder ponerte como autor, o gente que publica cada dos días y cosas como estas. Entonces, ¿dónde queda el etos de la ciencia? ¿Dónde queda este ideal de que la ciencia sirva al bien común? Ahora, los rankings universitarios, que también lo único que han servido es para que las universidades hagan un post en redes sociales y digan, hey, subí este ranking y puedan tener más adeptos. Y lo único que ha servido es para sustituir el gusto de la ciencia por un gusto por la publicación, publicar y publicar y publicar. Bueno, esa reflexión es lo que quería dejar. No es nada nuevo lo que estoy diciendo realmente, pero creo que como es necesario insistir e insistir e insistir en esto, yo quería comentar en resumen y muy rápidamente el caso de Ecuador. Nosotros estamos en el proceso de co-creación de la política de la ciencia abierta que está dentro del marco de gobierno abierto. Ecuador es parte de la alianza por el gobierno abierto desde el 2018 y los países que son parte de esta alianza tienen que hacer un plan de acción y ese plan de acción tiene un conjunto de proyectos. El segundo plan de acción empezó en el 2022 con un proceso participativo y en el 2023 ya empezaron a correr estos 15 proyectos que tienen este plan. Uno de esos es este, la política de ciencia abierta en Ecuador. donde la CENESID, que es el ente rector, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el ente rector del sistema de CTI, es la responsable y la Fundación Open Lab es la contraparte. Esta política, el ideal es, primero que se basan las recomendaciones sobre la ciencia abierta de la UNESCO que fueron aprobadas en el 2021 y en una serie de declaraciones y manifiestos como las que ya mencionó María Alejandra, que están enmarcados en transformar los modelos de evaluación. Si no, las políticas no tendrían ningún sentido si no vamos a lo que dije antes, no tenemos que tratar de siempre estar un paso más adelante. Y no lo estamos trabajando solos con CENESIDIO y Fundación Open Lab, sino que estamos trabajando con un conjunto de aliados y aliadas, organizaciones y personas con quienes juntas estamos trabajando en este proceso de la co-creación de la política y si bien es cierto el fin último de este proyecto es la política en sí, hay un objetivo más que está por detrás y es que se pueda desarrollar, dinamizar, concientizar una comunidad de actores y actoras que estén trabajando y que estén empoderadas en la ciencia abierta en el país, porque a la final son ellos quienes van a apoyar en la implementación de la política y quienes la van a sostener, porque siempre habrá alguien que te la va a tumbar. Y eso es lo que quería decir y muchas gracias y podemos seguir conversando más sobre esto si es que hay tiempo. concientizar concientizar Gracias.